Muy buenas, mi nombre es Pablo Serrano y si estáis viendo este vídeo es porque de alguna forma u otra estáis conectados conmigo. Hoy estoy aquí el día de mi cumpleaños para presentaros un proyecto que sin lugar a dudas cambiará mi vida. Reading the UK. Reading the UK será una aventura que me llevará desde Cambridge, donde resido actualmente, a lo largo y ancho de las islas británicas. Un viaje desde el corazón de Inglaterra hasta las tierras altas escocesas, pasando por las llanuras de Irlanda, más de 5.000 kilómetros entre mi destino y yo. Más de 100 días sobre una bicicleta para admirar las tierras de los lagos y los valles, la historia, las gentes y costumbres de Bretaña. Más de 100 oportunidades para mostraros todo lo que vea y todo lo que sienta, para enseñaros que hay muchas formas de viajar y muchas más de vivir. Un camino que voy a recorrer solo, pero al mismo tiempo muy bien acompañado. Sin casa, pero a la vez todo será mi hogar. Sin metas, más que las de aprender, conocer, explorar y sin límites, más que los que yo mismo empujan. Llegaré al punto más al norte de Gran Bretaña y al pico más alto de Reino Unido. Visitaré las magníficas ciudades de York, Liverpool, Manchester o Dublin y pasearé por el Camino Real Invernal o Rocadragón en The Game of Thrones Route en Irlanda de Perú. Voy a cumplir mi sueño de cabalgar las colinas de Escocia, de viajar sin límite de tiempo, de vivir con la Casa Cuestas. Habrá momentos buenos y momentos malos que quiero compartir con vosotros. Quiero que seáis parte de este viaje, que me acompañéis, que disfrutéis como yo lo voy a hacer. Gracias.